a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos y escribe rejillos del latán y del canal estábamos reaccionando a la tertulia pero como pasaron para otros temas y ya no supe cuándo iban a volver con lo de dalassiño pambeciño chequeamos sus últimos tweets uno de ellos fue este bueno entiendo que lo ha hecho para que no lo llamen gordo no ya saben de que han estado bien pesados con eso comentarios de la people puedo dar más de un like premio doble le entro dentro me gustas no andes antojando tanto dalas que luego nos dejas con las ganas y les dejo un par de comentarios más miren aquí tirándole a turbopuentes yo yendo en chinga a dar like otro comentario que dejó este no este sí andorra participa en la inauguración de la lala y dalas aquí la gente necesita una respuesta acerca de una inmigrante ilegal trabajando durante un año en su país ilegalmente sigue pesado con esto también ya ahora sí vamos con este video de dalassiño pambeciño mi primer juego de estrategia cripto empire on chain no es empire state building a dallas acaba de anunciar empire of chain ah no of no on chain el nuevo videojuego cripto al estilo clash of clans el anuncio de la presale en la red en su canal vayan a verlo con vainas smart chain no ya vieron el nuevo juego de estrategia en cripto dalas se llama empire on chain la verdad es que me han llamado muchísimo la atención las criaturas miren ese dragón se ve épico qué es lo que dice la people parece complejo pero este tipo de juego me encanta me pregunto cuántas y qué tipo de criaturas habrá esta es aparte ya porque esto es de pan bionic no es el mismo juego pan bionic the big wars no puedo esperar para presentarles a las increíbles abejas de pan bionic nuestro lanzamiento está cada vez más cerca quieres echar un vistazo cuéntanos qué es lo que más te entusiasma ver las batallas el mercado de la exploración o algo más cuéntanoslo aquí comentarios de la people no bueno la people pambisita bueno vamos cerrando y vamos a darle para que tiene alguna inscripción nada de este vídeo es consejo de inversión ya entiendo que es un copi pega no vamos pero alguien ha jugado clash of clans porque supuestamente es parecido no los dos mil está basado en este pero mejorado y mejorado precisamente porque y 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 este juego también lo ha sacado fernando hortaneta porque él está a cargo de pan bionic cierto porque lo hemos visto ahí publicitando lo dando explicaciones avances pero de este recién me entero impact on chain Porque efectivamente os va a encantar y a partir de ahora está abierta la pre-venta para que no estéis familiarizados con lo que... Me vas a acordar a Age of Empire Una pre-venta básicamente es que solo unos tokens muy específicos y limitados se venden a un precio fijo antes de que salga al mercado Lo que permite a todo el mundo que quiera invertir en ello, entrar antes que nadie todo el mundo al mismo precio A diferencia de lo que ocurre con las meme coins, que el primero que compra se lleva un montón, el siguiente apenas se lleva y así La pre-venta es pequeñita teniendo en cuenta, así que solo los primerísimos que entren van a poder adquirir el token de Empire on Chain antes que nadie Para participar en esta pre-sale, chicos, tenéis que tener en cuenta que tenéis que entrar en el enlace de EmpireOnChain.com Mucho cuidado que probablemente va a un montón de... El enlace, acá, ¿no? Ya, aquí sale este disclaimer, lo he copiado aquí para que lo vean La información proporcionada en el sitio web de Empire on Chain es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero de inversión o legal Se está cuidando aquí, ¿no? Las espaldas Las inversiones en criptomonedas son inherentemente de alto riesgo y volátiles Es esencial que realice su propia investigación y consulte con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión financiera O sea, hay que no lo van a hacer Empire on Chain no garantiza la exactitud, confiabilidad o integridad de la información Bueno, es el disclaimer, ¿no? ¿Se entiende? La advertencia Ah, pero no puedo entrar si es que no conecto una wallet 2024 en Empire on Chain Hecho con amor La musiquita A ver, ¿qué sale acá? Pero no sale nada ¡Ay, es que doy click, gente! ¡y no sale nada! En fin ¡Ah, ya, entonces no puedo conectar nada si no tengo eso! con el token de bnb es un token dentro de la red de bnb si tenéis solana actualmente la mejor forma intercambiarlo es a través de cualquier exchange le das a intercambiar donde sea el exchange que sea dentro de mi discord que es el que yo pues suelo recomendar habitualmente y ahí puedes hacer swap entre solana y el token de bnb el puesto tienes que poner en una cartera de metamask que funciona exactamente igual que las carteras de phantom tienes otros vídeos dentro de mi canal hablando acerca de las carteras de phantom y cómo puedes utilizarlas es súper sencillo metamask es lo mismo pero para lo que no llegue a hacer y me salieron yo no obviamente para quien ya esté encaminado más sencillo yo te lo compro por ti ya saben gente hay muchísimo estafador dentro del mundo cripto se los dice la la siña para mi siña mucho estafador ahí como él dice toda la verdad nada más que la verdad pero ya salió o solamente me está enamorando me está engatusando con que entre a como que meta la vale y está en avances no sé yo vamos a explorar tan solo unas cuantas porque tiene muchos modos diferentes para jugar en la forma de estrategia que tiene el juego vamos a ver bueno aquí podéis ver un poco se ha elaborado un para que todos veáis acceder al contenido y la descripción de cómo se usa los token omics las estrategias todo la verdad que está súper súper completo si habéis jugado al class of clans pues es muy parecido pero más enfocado en la estrategia y menos enfocado en la suerte por el class of clans dependiendo que tú te pulsaras el muñeco pues ya por un lado por el otro machango con lo cual esto está mucho mucho más orientado hacia la estrategia entonces para un check te puedes encontrar que tú puedes hacer tu propia alianza con tus usuarios tienes rankings globales de usuarios más poderosos la gente puede ir a por tu reino te puede atacar y tú debes tener también otras funciones extra de pago que lo vamos a explorar más adelante el valor del token comenzará en los 10 céntimos de dólar y el costo del ingreso al juego será de 100 EOC que es el token por favor tened muchísimo cuidado porque esto no... ¿y eso cuánto es? va a salir dentro de Solana va a salir dentro de la red BST desde que salga este vídeo va a haber un montonazo de scams así que solo haced caso a lo que ponga dentro de este vídeo y de ningún otro más solo en mis redes sociales oficiales porque un montón de gente van a intentar crear un montón de todo lo que es falso para acceder a la gente, les van a hacer air drops y de todo así que por favor publica y sucia y aún así van a caer eh van a caer redonditos pero bueno es un micrófono que parecía otra cosa a mí ¿y el qué? ¿y el qué? entonces siempre vas a, nada más entres, vas a ver que vas a generar mucho más de lo que originalmente pusiste pero por supuesto para evitar la inflacionaria, porque estos recursos se pueden intercambiar por el token y para evitar precisamente que la gente se cree un... ¡environchain village! un montón de veces, un montón de cuentas... o sea, la vía para poder generar más y sacarlo, tienen que subir un poquito su base para poder hacer el swap de los recursos al token del cual se puede tradear por otras criptomonedas entonces al principio tienes una protección de NUM para que la gente no te pueda atacar pero primero vas subiendo tu base cuando te vas llenando de recursos gente ya saben que si lo dejo así es por precaución los antecedentes de Dallas no son muy buenos en esto la gente te puede empezar a atacar y tú por supuesto también puedes atacar a la gente con lo cual, si eres bueno y sabes hacer las cosas bien podrás atacar a la gente antes de que... y si no soy bueno y apesto ellos te ataquen a ti y si sabes correctamente cómo y dónde guardar tus recursos eso te va a permitir evitar que te los roben porque también puedes esconder tus recursos en otros sitios que no sean tus... lo siento algo la... se escuchará mi giga chat voice 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 entiendo de que no lo ha terminado, si no no estaría con puro... con puro papel con pura teoría a los reinos, puedes tener tu propio reinos, colonizar otros reinos cada batalla puede crear ruinas, tienes escuadrones para poder construir y crear criaturas que son absolutamente OP pero son extremadamente incibiles de construir y muy violentas y puedes cuidar tus propios escuadrones, o sea ejércitos los cuales los puedes guardar en un sitio específico para que si no quieres defender tu reino al menos no pierdas tu milicia que no esté activamente defendiendo tu... yo ya estoy perdido con esto lo más cercano que podría haber jugado a eso Starcraft Dota porque Warcraft modo construcción no lo jugaba Dota sí las batallas ocurren de forma automática según las unidades que tengas tú y las unidades que tenga el enemigo pero el LoL se volvió más famoso ¿no? cada unidad tiene unos stats diferentes de vida, de ataques... poder, defensa, letalidad, carga... cuando termina la batalla crea un campo de desechos y ese campo de desechos se puede convertir en un campamento de gente recolectando esos desechos o sea las armas, las armaduras, los esqueletos... eso que nos está mostrando es con IA ¿no? los recursos, todas las cosas que se han quedado dentro de ese lugar puede venir otro y agarrarlo que es lo que pasaba en las batallas antiguas cuando la gente sentaba... jejeje que ríe sus armaduras, sus espadas, sus recursos quedaban en el lugar entonces no solo es la batalla sino también es luego el volver a recolectarlo como digo tiene un montón de cosas las tecnologías que tiene que son cosas como por ejemplo poder construir unidades más rápido el espionaje que es muy importante para el game ¿que ahí también van a ver razas? que emoción el juego epicardo si fuese una película me encantó la sinopsis suerte con el proyecto trataré de apoyar en todo que bonita la canción del inicio si, si, ya la escuchamos no está mal ¿eh? la música no es canción es música porque no hay alguien que lo está cantando nadie lo está entonando solamente se escucha la melodía ¿sí? diferencia entre canción y música hola ¿alguien sabe cómo sacar el dinero de Trojan? ayuda y que emoción el juego bueno, sería Trojan ¿no? wow wow estoy muy orgulloso de mi Dalasito pero que emoción este proyecto va a salir muy bien vamos a seguir apoyándote en todos los proyectos y metas que interesante Dalasito esperaré emocionado para jugarlo grande Dalas no puede esperar para que salga el juego boa se ve buenísimo eso sí es aprovechar la tecnología de las criptos esto será épico se viene qué locura lo tenía y es guardado muy bueno la ley también es súper súper importante porque en el escenario puedes saber si alguien ha mandado tropas a atacarte si tienes que defenderte más o menos quien te acaba de espiar a ti todo esto es algo muy importante para poder atacar correctamente también además que te da de ahí sobre los recursos el ejército todo lo que tiene esa persona y así de esa manera sabes que es lo que tienes que mandar para asegurarte una victoria las alianzas que puedes hacer ahí decía magos espías ¿no? guerras en alianza para cooperar con otros usuarios en tiempo real pero en serio ¿dónde puedo encontrar toda esta info? es que aquí no sale nada más si no conecto aquí no hay nada en fin eventos especiales y para cuándo saldrá lo que ha dicho es que espera sacarlo antes de diciembre ¿no? que más tengo dentro de poquito buenas noticias al respecto de esto que de momento no os puedo decir pero si hemos cogido la mente de Binance definitivamente es por algo pues eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar la foto entonces les parece si buscamos de qué trata clash of clans porque yo no sé mucho aquí dice aquí dice también conocido como Cook no no es Cook es Cock es un videojuego de estrategia de construcción de aldeas en línea para dispositivos móviles con plataformas la 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 fue desarrollado por Supercell Cell el gran Cell esta parte mejor es un videojuego de estrategia multijugador en el que el usuario debe construir una aldea en una cuadrícula de la 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 donde tendrá que administrar recursos construir y mejorar una amplia variedad de edificios entregar tropas elaborar hechizos y atacar a otras aldeas de jugadores en línea o participar en una campaña de un jugador en la que luchará contra aldeas prediseñadas ya entonces sería básicamente como Starcraft si con la finalidad de obtener tres tipos de recursos oro elixir y elixir oscuro ahí se conseguía mineral y gas entonces mientras más mineral más gas tenías pues podrías podrías construir más estructuras ¿no? y con esas estructuras salían tus soldados salían tus tus tropas estructuras los edificios hacen que la aldea crezca pero construirlos y mejorarlos requiere oro elixir elixir oscuro la 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 ejército recursos defensas trampas ah también podías poner defensas claro claro mientras ibas a atacar a uno tenías que dejar ciertas defensas ¿si o no? para que no te para que no te metan la guasamandrapa bárbaro arquera ya estos son los nombres de las tropas ¿no? bueno ¿qué me dicen gente? ¿saldrá para diciembre o no? empire on chain para empezar ¿les gusta el nombre? está en inglés sí ¿y eso que tiene Dalasinho? pues nada lo dejamos aquí ¿eh? me dicen que es lo que piensan por supuesto en la cajita de comentarios sí, sí, ya sé que tirarán su mierda también seguramente me dirán no es que ese juego va a ser un fracaso ¿no?